Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Soterio Ramírez, Vice Ministro de Deportes y con el Dr. José Pío Santana, Presidente de esta empresa Pío Deportes. Soterio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntenos al respecto con relación a este apoyo del Ministerio de Deportes a una actividad tan autóctona como lo es La Vitilla. Bueno, primero gracias por darme la oportunidad de hablar en tu espacio, aquí junto a mi amigo Pío Santana, compartiendo este torneo nacional de Vitilla. Yo entiendo que la Vitilla, primero cuando era niño la jugaba en mi barrio y entiendo que es un deporte, una actividad recreativa que no tiene edad. Tú no tienes que ser el más fuerte, no tienes que ser el más grande, el más rápido. Simple y llanamente lo que requiere es habilidad para jugarla. Y en todos los barrios de la República Dominicana se juega Vitilla. Así que nosotros como Ministerio de Deportes, la responsabilidad que nos ha encomendado el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina, es que apoyemos la actividad física y el deporte en cada rincón del país y creemos espacio digno para que la población pueda recrearse de manera sana. Y aquí nosotros estamos viendo jóvenes y personas de todos los lugares del Gran Santo Domingo. Así que felicitamos esta gran actividad. Ya hay una liga profesional de Vitillero en la República Dominicana. Y felicitar a Pío Santana por el apoyo que le ha dado a este segundo torneo profesional de Vitilla. Don Pío, Vitillero también en su niñez. Hace un ratico, saludos a todos. Hace un ratico que jugamos Vitilla. Me hablaba fuera de cámara en off con mi hermano Soterio, mi hermano de muchos años, mi hermano de Prangarant. Del origen de la Vitilla. Definitivamente la Vitilla es original de República Dominicana. El tema, como que debería haber un investigador, pero para mí el tema se dio después que aparecieron los botellones de agua que antes no existían. Los que somos un chismas adultos, sabemos que nos pegábamos de una llave en cualquier lado y no nos hacía nada. Pero aparecieron los galones de agua y con los galones de agua en la tapita y a alguien se le ocurrió. Esa es una genialidad de la famosa Vitilla. Que vino para mí a sustituir un juego que se llamaba La Plaquita. ¿Qué era La Plaquita? La Plaquita no era más que la chapa de los vehículos. Antes los vehículos tenían las placas delante y atrás. Y cada año se cambiaba el metal hasta que se vio que eso era antieconómico y ahora la chapa tuya sigue siendo la misma. Nada más la usas atrás y lo que se usa es un marbete. Se sustituyó por... Entonces desapareció la placa. Ya no aparecía la placa. La placa no era más que doblarla en forma de U. ¿Verdad? Y poner una placa de cada lado y dos bateadores y lanzándole una pelota hasta tumbar la placa o puncharte. Y por ahí se iba la cosa más o menos. Pero la Vitilla vino como a llenar ese vacío de la placa. Y como es esoterio, no hay un rincón del país urbanizado, no, donde no se juegue la placa. No se necesita un gran espacio. No se necesita ni guantes, ni utilidad cara, ni nada por el estilo, sino un palo de cova y la tapa que sobra del botellón que ya no bebimos. O sea que definitivamente qué bueno ver tanta juventud que se ve sana, que se ve saludable. Y eso nos dice que no todo está perdido. Que son menos los dañinos o los dañados que estos muchachos que están en sano esparcimiento, haciendo por el cuerpo, haciendo por la mente y haciendo deporte se hace patria definitivamente. Así es. Estos muchachos salen, salen del ocio y dedican sus esfuerzos a tener una actividad, vamos a decir productiva, con la Vitilla, esoterio. Así es. Definitivamente nosotros, el crear espacios donde la persona se pueda recrear, donde puedan hacer la actividad física, deporte, recreación, es contribuyendo para que tengamos una mejor República Dominicana. Ya la actividad física y el deporte no es solo para convertir un niño o una niña en un superatleta, es lo genial, nosotros los queremos. Pero lo que queremos es con la actividad física y el deporte que la persona puedan aprender la bondad de ella y con él, entonces crear un pueblo sano. El deporte y la actividad física hoy en día es la medicina preventiva más importante que tiene la humanidad. Y nosotros, como Ministerio de Deportes, estamos para fomentar la actividad física y el deporte. Todo lo que tenga que ver con la recreación, actividad física y deporte nos compete y nosotros vamos a apoyarlo. Perfecto. Ya por último, Don Pío, una exhortación para que la gente venga a apoyar este segundo torneo de la Liga Mayores de Vitillas. Mira, dijo el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar y este es el segundo torneo. Vemos un buen ánimo, un bonito domingo y definitivamente yo creo que los primeros que tienen que traer sus seguidores son los jugadores. A traerlo y ver que es algo donde se pueden divertir sanamente, la naturaleza, los ambientes, o sea que nada, venir a apoyar esta actividad y este es el segundo torneo que era Dios que cuando ya nosotros no estemos en la tierra cien años, cientos años se esté jugando Vitillas. Por lo menos en la República Dominicana. Bien, muchísimas gracias doctor José Pío Santana, gracias Soterio Ramírez por estar con nosotros acá en este segundo torneo de la Liga de Mayores de Vitillas.